Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto Sinónimo de Arquitectura en Televisión e Internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, llega a sus pantallas y a sus computadoras para compartir la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Si hay un tema proyectual que requiere gran sensibilidad para interpretar los deseos de quienes serán sus habitantes, es el de la vivienda unifamiliar. Ahí convergen patrones culturales, necesidades y también proyecciones futuras. El estudio Mario Estabilito y Sacio González Arquitectos ha desarrollado esta tipología en diversas oportunidades, estableciendo una relación personal con la familia comitente que le permite dar una eficaz respuesta a estas motivaciones, siempre con un lenguaje contemporáneo que en muchos casos contrasta con las casas vecinas. Fuimos con ellos al country Los Pingüinos, los entrevistamos y recorrimos con nuestras cámaras cada uno de los rincones de esta contundente y luminosa propuesta arquitectónica. Qué suerte tener, pese al tiempo que pasa, siempre la alegría cuando uno recibe un encargo, porque es un momento que vamos a tener que empezar a imaginar, a plantear y a innovar. Esos son una de las pautas fundamentales que nosotros siempre, cuando empezamos un proyecto, nos planteamos. Nos encontramos con una fracción de tierra, incluso el terreno vecino también estaba libre, y con una condicionante que era algo a favor muy importante, que este lote, la continuación de este lote, es el campo de golf. Entonces, bueno, la primera premisa fue no desaprovechar esta vista tan importante, no frenarla con ningún cerco y que sea como una continuidad del parque. Yo creo que una de las cosas que más nos posesionó y que nos hizo poner hincapié es ese momento, creo que como mágico, que es cuando surge la idea, porque acá es sentarse en el papel vacío, recibir la información que uno tiene, la historia que uno tiene y cómo es uno, finalmente. Surgió un poco las primeras ideas de plantear un muro, una placa de hormigón hacia la calle, y a partir de ahí todo abierto hacia el campo de golf y hacia el norte. Entonces dijimos, ¿cómo podemos lucir esa placa? ¿Cómo podemos, yo diría, darle ese sentido tectónico de lo fuerte que soporta qué? Y bueno, también fue un tema de discusión con el propietario, porque el auto para muchos es una cajita que guarda y se lo cuida. Y acá este propietario valorizó la idea, ese juego plástico que determina ese volumen en el aire, que se ha permitido ese lugar para guardar los autos. O sea, acá no está la cochera, es un lugar para guardar el auto. El tema de dónde estamos, en qué horizonte estamos, en qué lugar. Acá es el horizonte, la pampa, eso lo tenemos todos metidos adentro. Y bueno, yo pienso que eso es un punto de partida, ¿no? O sea, lo más simple cuesta, cuesta ver. Yo creo que en todo el country hay otras, por suerte. Me gustaría que haya muchísimas más, pero lo que predomina son los techos inclinados, 50.000 ventanitas y aberturas en los techos y el triangulito con las columnas. Sobre esa placa que limita, que está perforada y que contiene los accesos y algunos aventanamientos, sobre esa se apoya un prisma en el sentido perpendicular que contiene todos los dormitorios. Cuando accedes por la entrada, llamémosle principal, el toalete está separado por una placa de vidrio translúcida. Entonces, de día, por supuesto, la luz entra al toalete en forma natural. De noche, el toalete es un artefacto de luz. Porque toda esa placa de vidrio translúcida ilumina el acceso, aparte de algunas otras luces que hay. Pero eso, digamos, que es un artefacto de luz importante. Entonces, no se hizo una pared, ni se hizo directamente un cristal. ¡Gracias! ¡Gracias! En general, en las casas hay una entrada llamada de servicio, a la que no se le incorpora diseño. Aquí ustedes hicieron exactamente al revés. Claro, esa entrada para nosotros no es la entrada de servicio donde se usa para ciertas tareas. Esto es una entrada que a diario la utilizan todos y que pensamos que eso iba a ser el resultado. Por lo tanto, se le puso diseño igual o parecido que la puerta de entrada que está en la zona debajo de este voladizo de 6 metros. Junto a las cocheras, al lugar guardacoche, está la entrada principal. Pero la otra es la entrada donde se vive a diario y donde la familia, el personal, la gente entra y sale y disfruta del lugar más que el otro. O sea que, bueno, cuando vos entraste encontrás como que ese es un eje que divide un poco la zona de un prisma que contiene huéspedes, zona de lavadero y dormiterio de servicio y donde remata ya en forma abierta hacia el parque lo que digamos es quincho, si podemos llamarlo quincho. Fundamentalmente el propietario es muy amigo de sus amigos entonces hacen asados importantes y reuniones importantes y como cuidan mucho las cosas entonces ahí se planteó la ubicación fundamental que no salió de una primera instancia de cómo se agregaba el lugar que yo no sé si diría quincho, no sería la mejor palabra es el lugar de expansión y de reunión entre amigos. El área esa del quincho de la parrilla está puesta lateralmente para un poco frenar o contener el espacio exterior de la salida del estar que es donde está la pileta esto haría un poco una barrera para que lo que uno siente cuando está en ese lugar primero que no esté tan conectado con la casa vecina y a su vez que arma son dos líneas la del quincho y la del estar comedor que permite, bueno, junto con la pileta tener un entorno un poco más acogedor más protegido. El tema que nosotros siempre valorizamos y enfatizamos que la gente use todos los espacios y por eso creo que somos amigos de plantear aunque muchas veces nos encargan elementos que consideramos que en la práctica no se van a usar pero sí queremos que este que es el estar que reúne a la familia a los amigos sea de la calidad y del espacio que nosotros queremos. En un momento determinado después de perspectivas y trabajo surgió que ese cuerpo que avanza sobre la placa y que forma las cocheras sigue formando a continuación del estar una galería importante pero está separado de dos lugares como el home theater donde estamos ahora que es como dentro de toda esta gran expansión visual es como la cueva donde se ve la película que se encarga porque hay otra película dinámica, continua de día, de tarde y de noche que es el paisaje cómo incorporar el paisaje a la casa aparecieron estas rajas en el techo donde el sol la lluvia se sienten en la casa y nos lo dicen dice si verás que lindo cuando llueve sentimos lo que muchas veces no, no se puede escuchar que es el ruido de la lluvia no, no se puede escuchar también le dimos relevancia en cuanto a cómo se iban a armar los volúmenes y sobre todo el color o sea fue importante plantear el colorido porque desde ya un colorido natural lo tenemos que es el verde que aparte aclaro que hacía un tiempo que no veníamos y realmente es una sorpresa llegar sobre todo con un día como hoy con un sol radiante y ver todo impecable el verde realmente es una maravilla entonces bueno ahora vemos que los colores que habíamos propuesto en los distintos volúmenes juegan con el conjunto y con el verde muy bien es el color lacre podemos llamar una parte y que es importante cómo pega y cómo juega con el entorno una gente macanuda una gente que nos dio la oportunidad hasta de mover árboles en vez de sacarlos para que justo estaba la casa bueno los primeros esquincios indicaban que molestaban están vivos en el parque cosa que lo primero que hice cuando vine es mirarlos y decirles qué suerte que están las ventanas que se doblan es un tema que a nosotros personalmente nos gusta mucho vamos a decir que se doblan que el vidrio continúa entonces el paisaje es otro porque el tema del aventanamiento también es un tema importante y a considerar no pasa solamente como entra la luz pasa también cómo lo distribuyo y cómo me siento en el lugar como lo veo como estoy sentado que me aísla que miro a su vez que esa ventana que por ahí como en este caso esta ventana yo estoy sentado y me siento como que no estoy tan conectado con el exterior pero que a su vez equilibre desde el exterior toda la fachada y toda la volumete del edificio subiendo la escalera accedemos directamente de lleno al prisma que contiene los dormitorios la escalera es continuidad continuidad de la circulación que es perpendicular al prisma esa circulación conecta la entrada secundaria que hablábamos antes cruza por la cocina pasa por el hall de entrada y conecta directo la escalera subiendo esa escalera en el medio nivel antes de girar 90 grados hay un ventanal importante que permite un escape visual de relevante hacia el exterior luego giramos y llegamos a la circulación que está dentro del prisma y que distribuye los dormitorios hacia la derecha subiendo tenemos el dormitorio la suite el dormitorio principal que está directamente conectada al exterior hacia el golf y a la izquierda tenemos los dos dormitorios con un baño importante que un poco eso fue también un comentario en un momento dado con el comitente pero se llegó a la conclusión que bueno que un baño era suficiente y que ellos estaban conformes con un baño no, no, no se planteó dos suite dos dormitorios pero la conclusión fue esa al final así que bueno los dormitorios de los chicos tienen las ventanas laterales que apuntan a la mañana al sol de la mañana o sea que la iluminación el sol fue tenido en cuenta en todo momento por eso tal vez la ubicación de este prisma no es paralelo a los laterales sino que está un poco girada en escorzo para tener un poco más de sol más de sol a la mañana que dure no que se termine tan rápido porque el este sabemos que es una buena orientación pero es relativa porque el sol está muy acotado y ¡Gracias! Un elemento que en cierta manera interrumpe el verde es, yo diría que más que pileta, que es una palabra, el espejo de agua. Porque acá obviamente es gente que cuida mucho, el agua está transparente, también la hemos preparado para que se pueda califaccionar, porque hay unas épocas del año para darle un uso importante y continuo, dentro de lo que se puede. Y aparte agregar una especie de jacuzzi, por ejemplo, para que este espejo de agua tenga un uso, a ver cómo podría explicar, que un uso que llame más para participar a toda la familia. Porque a veces, a los primeros días, es mi opinión por la experiencia, la pileta es el elemento que en las épocas que se usa, muy de concretarse, de ir y demás, y después se va perdiendo en algunos lugares el interés. Saben que está, pero ahí está. Entonces, consideramos que era interesante sumar un elemento más que era este elemento que puede ser usado como jacuzzi a la noche, y reunir a los padres con los hijos, los huéspedes que pueden venir y quedarse, la parte del deck, de madera, o sea, crear no solamente el tema del espejo de agua generoso, sino que sea usado también como lugar interesante para mirar y para estar, para usar. Se tuvo en cuenta como un elemento decorativo del parque. No es que se piense, la pileta es para, bueno, usarla... La pileta forma parte del espejo de agua del conjunto, para tenerla presente todo el tiempo. Incluso tiene unos picos. Claro. Y largan chorros de agua porque se pensó que la fue, porque está totalmente frente al bienestar. Yo creo que todo esto llegó cerca de dos años de nuestra vida, y porque está el proyecto, concretar todo el tema de la maqueta. Todo perfecto, pero después llega cómo. Metemos el confort de la casa, porque el confort también es que pasa con el aire acondicionado, que pasa con la calefacción, con las obras sanitarias. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queremos que no se vea. Entonces, todo eso es rediseñar algunas cosas que se consideraban ya terminadas. Bueno, todas las partes técnicas es una parte compleja, que nosotros obviamente tenemos los asesores, y aunque parezca mentira, hacer este tipo de vivienda con metros acotados, aunque estos son generosos, es un trabajo de precisión, de dedicación y de constancia muy exigentes. Es difícil contar un proceso creativo, ¿no? Pero en el complicado de la invención, porque es complicado, está la ayuda de toda la parte, no solamente de dibujos y de perspectivas que hacemos, de ángulos, y se tira y se empieza y se descansa y se vuelve, sino que una gran ayuda es el tema de la maqueta, porque hay muchos elementos que a los arquitectos nos ayudan, a los que nos preocupamos para que realmente pasen las cosas que consideramos de la arquitectura. Y una fundamental es la maqueta, no la maqueta que se hace para que después sea exhibida, sino la maqueta que hay que agarrar, romper, torcer, correr. O sea, un buen proyecto puede estar en planta y que funcione a todo bárbaro. Y muchas veces en las elevaciones que se estudian conjuntamente, y en la maqueta que es como la casa en chico, ahí notamos, por eso que uno dice qué es lo que a uno le dice, qué es la proporción. Eso es una cosa, no sé, yo diría, puedo decir, innata. Sin tratar de, o sea, qué hace que uno diga, este fino hay que agrandarlo, porque en la planta funciona. Nos pasó que hemos corregido muchas cosas en este curso, antes de llegar al diseño definitivo. Y la maqueta es un punto fundamental. No, 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 no. La maqueta es un punto fundamental. 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 Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana en forma ininterrumpida llega a sus pantallas y a sus computadoras para compartir la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hemos podido disfrutar de un claro ejemplo de lo que significa el equilibrio entre las funciones que debe cumplir una vivienda y la aplicación de conceptos contemporáneos apoyados en una larga experiencia y un minucioso cuidado de los detalles. Esperando que haya sido el agrado de todos ustedes, nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en algunas de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento.